¡Se prepara! ¡Toma el pulso! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Buen salto, pero no levantó las dos llantas delanteras! ¡Buen salto! ¡Buen salto! ¡Buen salto! ¡Buen salto! ¡Buen salto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Si les gustó, el aplauso grito y el fútbol para la oficina. Tecate, patrocinador oficial, Tecate por ti. En el nuestro Showdown Backlit Tour 2011. Hoy en verdad hay que pedirles a nuestros siguientes participantes que estamos preparando porque es el turno de Sopinos, que no estamos esperando ya con ellos ya. Estamos esperando también que Panty Hunter Club se vuelvan incorporando a los dos pechones para que pueda comenzar con la acción, Sopinos. Mira, me está gustando esto. Es el inicio. Es el inicio. Son los Willys, pero ya salió. Ya está, ya está tu piloto. ¡Aquí viene el Sopinos! El aplauso. ¡Vámonos para arriba! Apenas... ¿Quién le va a este carro? A ver, ¿quién es de aquí? ¿Quién quiere ser el conductor? Vamos a buscar, Alec. Alec. ¿Quién va a ser el conductor de aquí? ¿Quién se le arriba? A lo mejor se va a televisa. ¿Qué dice, señora? No dice nada. La tomada nunca dice nada. Señor, ¿qué dice? Dijo aquí... ¡Alec. Alec. Alec. ¿Quién no me da? ¡Que se voltee! ¡Que se voltee! ¡Que se voltee!